Los puntos débiles de Vladimir Putin está siendo devastados cuando los cohetes estadounidenses eliminan los ferrocarriles y sus generales en el campo de batalla son dados de baja. Los puntos débiles de Vladimir Putin han quedado devastados por los cohetes suministrados por Estados Unidos a Ucrania a medida que los nuevos ataques acaban con los ferrocarriles y con más generales siendo eliminados en el campo de batalla en la última etapa de la guerra. La noticia llega cuando los suministros militares occidentales llegan a Ucrania y comienzan a tener un impacto en la línea del frente contra las fuerzas rusas. Los informes de las últimas semanas han visto múltiples ataques ucranianos en importantes depósitos de municiones, líneas ferroviarias y depósitos de almacenamiento y han dado de baja a altos líderes militares rusos acosando de esta manera a las fuerzas de Putin debido a las armas de mayor precisión. La noticia de este viernes es que los contraataques ucranianos mejor coordinados y de mayor precisión empiezan a dar sus frutos. Las tropas de Zelensky han empezado a recuperar territorios ocupados por los rusos en la región de Kherson, mientras Moscú hace grandes esfuerzos por robustecer sus líneas de ataque que no podrá mantener por mucho tiempo. ¿Por qué se asegura esto? Lo veremos en lo sucesivo de este análisis. Para que podamos entrar entonces en más detalles sobre los operativos ucranianos contra las fuerzas rusas, te invito a quedarte con nosotros hasta el final de este análisis, para que tengas los elementos suficientes y puedas sacar tus propias conclusiones. Te damos por tanto la bienvenida como todos los días a nuestro canal Periodismo Objetivo Magazine News. Si te gustan esta clase de informes, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y a compartir nuestros análisis en tus redes sociales. Muchas gracias nuevamente a todos por sus bonitos y positivos comentarios. Y un especial agradecimiento a Nelson Patricio Fernández, a Johnny Bravo y a Adrián Amezcua por sus donaciones para el mantenimiento del canal y por su apoyo a nuestro trabajo de investigación. Muchísimas gracias a los tres. Bien, aumenta el número de tropas fallecidas del Kremlin cuando el general Artem Nazbulin es eliminado por Ucrania y los héroes de Zelensky empiezan a liberar territorios ocupados por los rusos en planificados y precisos contraataques que se están ejecutando de tres formas. A través de Twitter, para detallar parte de la información, el estratega militar y autor Mick Ryan dijo lo siguiente y abro comillas. Están atacando los puntos débiles de los rusos una vez más. Su logística centrada en el ferrocarril, sus generales de campo de batalla que son demasiado habladores y su excesiva dependencia de la artillería masiva para avanzar en el este de Ucrania y cierro comillas. ¿Qué quiere decir esto? En primer lugar, los rusos no han corregido sus puntos débiles y uno de ellos es el excesivo gasto en la artillería con muy baja efectividad. En segundo lugar, las comunicaciones entre los mandos militares y las tropas son pésimas. Rusia es incapaz de mantener encriptadas las comunicaciones porque no tienen la tecnología para ello. Sus generales continúan expuestos debido a que los Estados Unidos, el Reino Unido y toda la OTAN mantienen un monitoreo constante sobre el campo de batalla. Con ello se logra ubicar a quienes dan las órdenes, en este caso a los generales y coroneles del ejército ruso. ¿Y cuál es el resultado de esta gran falla? Darles duro a los generales ha sido un factor clave para que los ucranianos logren este relativo éxito, además porque dejan a las unidades militares rusas completamente acéfalas, es decir, sin comandantes. Una de las principales razones de las pérdidas devastadoras que parece estar sufriendo Putin proviene del hecho de que Estados Unidos está suministrando los lanzacohetes Himars a Zelensky. El señor Ryan hablando de esta arma continuó diciendo, y abro nuevamente comillas. Los Himars son una versión más liviana y desplegable de un anterior lanzador con orugas que usaba los mismos cohetes, y debido a que es móvil, puede disparar, moverse rápidamente, lo que los convierte en una plataforma con la que se puede sobrevivir, en una era de tiempos cortos entre la detección y la destrucción del enemigo. Los Himars, debido a su alcance y precisión, son armas que están diseñadas para atacar objetivos en las profundidades de la retaguardia del enemigo, es decir, sobre la artillería de los rusos. Se utiliza esencialmente para destruir nodos de comunicaciones críticos, puestos de mando, aeródromos e importantes instalaciones logísticas, y cierro comillas. Y esto es en lo que he venido insistiendo, porque el moderno armamento norteamericano está diseñado y construido con base en tres factores fundamentales de los que te hablé en el programa anterior. Precisión, velocidad y eficiencia, es la única manera de no errar y de hacer que las armas hagan su trabajo y sean mucho más efectivas. Con Rusia, ahora en la etapa número 2, o en la segunda etapa de su llamada operación especial en Ucrania, se ha logrado un progreso lento pero constante en el este de Ucrania, mientras Putin busca ocupar por completo la región del Donbass. ¿Pero le alcanzará para retener lo que ha ocupado? Vamos a verlo. Con la primera etapa del conflicto en la que las defensas ucranianas funcionan bien contra los avances rusos, lo que los hace retroceder rápidamente, Ryan argumenta que Ucrania ahora debería volver a las mismas tácticas en el este del país. Y abro nuevamente comillas. Los ucranianos, alejándose de la lucha de desgaste en la que se vieron envueltos en el Donbass, están volviendo a adoptar las tácticas convencionales asimétricas que usaron con tanto éxito al principio de la guerra. Un objetivo clave son los nodos de comando central y en otras palabras, los puestos de comando con los altos comandantes rusos, es decir, los generales. La capacidad de apuntar rápidamente a estos, una vez detectados, y usar la precisión de los cohetes Himars para infligir la máxima destrucción es vital. Y cierro comillas. Lo dicho por este experto militar, ratifica lo que hemos dicho anteriormente. ¿Para qué entrar en una guerra de desgaste con los rusos si ya se tiene la capacidad de contraatacar con mayor eficacia? Y es allí donde los estrategas militares rusos también están equivocados. Y es aquí donde más resulta ser menos. ¿Por qué? Porque Vladimir Putin creyó que enviando una columna de más de 64 kilómetros de largo a Kiev para derrocar a Zelensky le iba a funcionar y se equivocó por completo. El otro punto importante en la debilidad de la estrategia de Putin es que entre más hombres y más equipos envíe a una guerra, mayor tiene que ser la logística para sostener a esas tropas. Los envíos de alimentos, municiones, agua, elementos de primeros auxilios, combustible y piezas ligeras para reparaciones menores, tienen que ser de mayor tamaño. Es decir, un movimiento descomunal. Entonces, también hemos identificado el punto más débil de esa cadena de suministro y es la dependencia de los ferrocarriles para suministrar armas y logística a la línea del frente. Lo que le ha permitido a Ucrania apuntar sin duda alguna a las rutas logísticas por ferrocarril con efectos devastadores para los rusos. Y hablando del impacto en la logística, Ryan agregó lo siguiente y abro de nuevo comillas. Muchos depósitos de suministros rusos ubicados cerca de los ferrocarriles también están cerca de las ciudades ocupadas por civiles. La mayor precisión de los Himars permiten a los ucranianos minimizar los daños colaterales en sus ataques de largo alcance contra objetivos rusos y cero comillas. Todo esto nos lleva a pensar que el impacto psicológico que están recibiendo las fuerzas rusas le está pasando factura a medida que los Himars comienzan a eliminar más recursos y unidades rusas y a medida que aumenta la operación de defensa de los ucranianos. Con los letales Himars, como titulamos una entrega anterior de nuestro canal, una proporción mucho mayor de la fuerza invasora rusa está cayendo dentro del radio que puede ser atacada. Y los vídeos que constantemente hemos visto en redes sociales y los que hemos presentado no nos dejan mentir. Según un ex soldado ruso que se encontraba en Ucrania al momento del inicio de la invasión y que ahora se encuentra en Polonia, los soldados rusos preferían ser enviados a las unidades de logística en Ucrania, es decir, a los puntos de manejo o manipulación de suministros de armas y municiones porque los ucranianos no atacaban estos puntos porque estaban concentrados en atacar a los tanques y a los blindados. Sin embargo ahora ya no están seguros allí y es probablemente el sitio menos deseable para los soldados rusos. Estos impactos psicológicos tienen un costo altísimo en la efectividad de toda fuerza militar. Pero lo peor es que Vladimir Putin parece no estar dándose cuenta de ello o tal vez si lo sepa pero no quiere aceptarlo. Otros informes de inteligencia aseguran que Putin está acudiendo a los reclusos, es decir, a los presos de sus cárceles para enviarlos al frente de batalla por falta de tropas porque le está haciendo muy difícil retener los territorios ocupados en el Donbass y particularmente en Kherson y creo que no estará en la capacidad de mantener la ocupación en esa zona. Con estos elementos ya puedes sacar tus propias conclusiones. Y por hoy hemos terminado nuestro informe. Nos quedamos a la espera de tus comentarios. Que Dios te bendiga y nos vemos en nuestro siguiente programa.